Se han visto multitud de curiosidades en el mundo de la música, pero pocas veces se ha podido disfrutar de un órgano que habla. Esa es la curiosa apuesta artística que presenta el músico mexicano Igor Stepanenko en el Festival Chicotrópico de Madrid. Yo empecé de organista a los 19 años y en ese tiempo era, cuando alguien tocaba el órgano, lo primero que te preguntaban era, ¿ya lo haces hablar? No es necesario un órgano especial, el instrumento no es el que habla, es el organista quien le saca las palabras. Stepanenko sigue la técnica de Ernesto Gil Olvera, un organista invidente que descubrió cómo abrir las barras del jamón para formar vocales y consonantes. En algunas, las más agudas las uso para la S y las consonantes se ejecutan en el teclado. La manera de percutir las teclas es como va a salir una consonante, una R, una M, una S. Así consigue que el órgano cante y además con sentimiento, algo que no se ve todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!